Las fiestas patronales son parte de nuestra cultura e identidad como salvadoreños y en los diferentes municipios se viven plenamente, como en el caso de Cojutepeque, donde se la están pasando muy bien en estas celebraciones. Las principales calles del municipio de Cojutepeque se llenaron de color y alegría con el delfile del correo, en el que no podían faltar los personajes tradicionales. Estamos en el inicio de nuestras fiestas patronales en honor a San Sebastián Mártir y la Inmaculada Concepción de María. Durante 15 días estaremos de fiesta, terminamos con el carnaval, carnaval cojutepecano y durante todos los días hay eventos en el parque, carretas, las tradicionales carretas, representando a las instituciones, a los cantones, a los pueblos, a los lugares de aquí de Cojutepeque. Alegría, diversión, seguridad para todos los que quieran venir a visitar Cojutepeque. Familias enteras llegaron para gozar al máximo de esta bonita actividad que estuvo llena de sorpresas. Estamos disfrutando aquí, muy bonito, todo en orden. Nosotros todos los años salimos a disfrutar de este bonito. Con mi familia, aquí ando con mi hijo y también mi hija que está tocando en la banda. Está bien bonito, les invito a todos los cojutepecanos que vengan a disfrutar las fiestas patronales. Queremos invitar a toda esta linda gente que nos está viendo al otro lado de la pantalla a que se venga la fiesta de Cojutepeque. Adentro, Cojutepeque. Ya lo escuchó, la invitación está abierta para que usted también disfrute de estos festejos, rompiendo la rutina y haciendo turismo interno. Con imágenes de Elvis Martínez, Jessica Cerveño, Noticias Cuatro Visión.